El reclusorio de Puerto Vallarta se mantiene sin contagios de coronavirus, informó su director, el maestro Jorge Eduardo Díaz Santana Vásquez, quien recordó que desde el 5 de marzo aplicaron el protocolo penitenciario Jalisco de Prevención y Detección Temprana del COVID-19, extremando medidas de higiene y seguridad en los 200 trabajadores de todas las áreas de este centro penitencial, así como a los 532 hombres y 41 mujeres privados de su libertad. Desde hace un mes se suspendieron visitas para los familiares, siguen en contacto con los internos de manera telefónica y les pueden llevar alimentos y artículos de higiene a través del Departamento de Trabajo Social. También han implementado al interior una serie de actividades deportivas y de esparcimiento. Entre sus programas destaca la reactivación de su biblioteca, lanzando una campaña de acopio de libros para lo cual cuentan con el apoyo de las diferentes universidades de la localidad. Solicitamos el apoyo de toda la ciudadanía porque va a causar mucho bien, necesitamos renovar ese espacio tan importante, tenemos pensado crear círculos de lectura y bueno, pues es una buena oportunidad de poder aportar algo para estas personas que le apostamos a la segunda oportunidad. En tiempos de aislamiento social por la contingencia sanitaria, muchas personas han dado mantenimiento a sus hogares y entre esas actividades pueden seleccionar libros que en estos momentos serán de gran utilidad para quienes se encuentran en el reclusorio. Si tienes libros de los cuales ya hayas disfrutado y deseas que alguien más se ilustre con su contenido, puedes entregarlos en trabajo social directamente. Nuestra biblioteca que tenemos es comentaba que falta actualizarse y desde luego a ellos les gusta mucho la lectura de su operación personal, de historia, en fin, la realidad es que tenemos mucha variedad de gustos y pues prácticamente todos los géneros literarios y tenemos dos bibliotecas, una en el varonil, una en el femenil, la del varonil es más pequeña, perdón, la del femenil es más pequeña y la del varonil tendremos aproximadamente unos 800 tomos, sin embargo falta actualizarla. Cabe recordar que los presos también estudian primaria, secundaria y bachillerato, incluso es el primer reclusorio del país que cuenta con una carrera profesional, ingeniería electromecánica y una serie de cursos a distancia, para lo cual faltan computadoras y hace una invitación a empresas o particulares que de pronto renuevan sus equipos de cómputos para que los que desechen los donen al reclusorio. Con imágenes de Daniel López para CPS Noticias, Miguel González Guerra. Gracias. 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 Gracias.